Bueno, acá don Rodrigo a sus órdenes. Recupera el amor. Para recuperar el amor hay que entender que hay varias misiones que lograr. ¿Cuáles son esas misiones? La gente cree que el único problema de recuperar el amor es que el ex o la ex llame en este mismo momento por teléfono y diga vuelve contigo. Entonces la persona dice ya está, está todo solucionado. Es esto solo el problema. Esta es la única misión que había que cumplir. Entonces al poco tiempo las personas entran en crisis y se vuelven a separar. Y el que contrató el trabajo dice no entiendo nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si hay tanto amor, ¿cómo es posible que pase esto? Es que hay que entender que hay distintas misiones para cumplir cuando uno quiere recuperar el amor. Por ejemplo, recuperar el amor o que la persona que ya no está en tu vida quiera volver a estar contigo, quiera volver a tener fe y decidirse otra vez por estar contigo, implica que también tiene que haber un cambio en ti. Estar mejor, vibrar mejor. Yo esto lo explico todos los días porque me doy cuenta que todos los días llegan personas nuevas a mi canal y este punto les cuesta entenderlo. Entonces, si tú, y voy a poner un ejemplo, eres una persona celosa, que sientes celos de tu pareja todo el tiempo, porque tú tienes miedo de que te abandone, que te deje de amar, son inseguridades tuyas los celos. Entonces esa es otra misión que hay que cumplir para recuperar el amor y para que la relación sea efectiva y sea duradera. Hay que sanar esos miedos, esas inseguridades. Por mi experiencia, sé que todas las personas tenemos ciertos temores, ciertas inseguridades. Que si tú eres una persona que está en una armonía, en un equilibrio emocional, energético, esos temores están, digamos, en un punto mínimo. Ahora, si hay una crisis, esos temores van a crecer y van a tomar poder y van a tomar fuerza. Entonces, si eso no se suaviza, no se le quita fuerza a los miedos y no se los sana, eso va a interferir en el futuro. Cuando tu ex te diga, quiero volver contigo. O va a interferir de tal manera que va a hacer que tu ex no crea en ti, porque va a decir, tú eres la misma persona de siempre, tú no cambiaste nada. Tú me dices que cambiaste, pero no cambiaste. Entonces, ahí tenemos una segunda misión. Ahí tenemos, por ejemplo, una segunda misión. Cambiar uno, sanar, mejorarse uno mismo. Recién hablando con una chica, me decía, arruiné mi relación. Me siento fatal, me siento culpable. Hice las cosas mal. Ahora la quiero recuperar porque mi ex es todo para mí. Bueno, cuando la persona dice estas cosas, hay muchas, o sea, en esta otra misión de la cual estoy hablando, hay muchas cosas por sanar. La culpa. A veces la persona tiene que sanar y trabajar perdón en el perdón. Si alguien te ha hecho daño, el cual tú amas, tú tienes que aprender a perdonar. Pero mi marido fue infiel, Rodrigo, no lo puedo perdonar. Bueno, yo entiendo eso, pero ¿qué pesa más en la balanza? ¿El amor o la falta de perdón? Entonces, en esta segunda misión de la cual estoy hablando, hay que sanar cuestiones que tienen que ver con la culpa. Desarrollar un poco más de inteligencia emocional para tomar decisiones y para no volver a joder las cosas. O sea, el problema no es solo quiero que regrese mi ex, como suele decir la gente todo el tiempo. Quiero hacer este ritual mágico para que regrese mi ex, como si el regreso de tu ex generara automáticamente bienestar, amor, sabiduría, buena comunicación, de manera instantánea, y entonces no va a haber más problema en toda la vida. Eso no es cierto. Entonces hay que entender que no es solo que regrese tu ex y te dé una oportunidad y vuelva a creer, y que tú se la des también, ¿no? Porque tú también pones la otra parte, el otro 50%, sino que la otra misión es que tú estés vibrando mejor, que tú reduzcas el poder de tu miedo o lo sanes. A veces no se puede sanar completamente porque requiere más tiempo, pero sí quitarle poder al miedo, para que el miedo no te controle. Calmar la mente, para que la ansiedad no te coma la cabeza todos los días y hagas tontería. Ahora, otra misión, por eso esta otra misión es cambiarte, ¿no? A ti mismo sanarte, transformarte. Ahora, otra misión es, cuando se dé el retorno de pareja, hacer las cosas bien. Ahí la gente comete, no sé si decir el error, porque en muchos casos no sé si será un error, pero si una persona te estuvo ayudando hasta el proceso de mejorarte tú como persona, ¿no? Y lograr el retorno de pareja, recuperar el amor, los dos están juntos, aparentemente todo está mucho mejor. Hay amor, ok. La siguiente misión es hacer las cosas bien en la realidad, en la relación. O sea, hay que entender que eso es fundamental. Muchas personas luchan hasta el momento de que la pareja vuelve, cambian un poquito, lo cual está bien. Ahora, en el momento de los dos volver a convivir, es como que sueltan todo, ya no se preocupan más, ya vuelven a la situación de inercia de antes, a pesar de que han hecho algunos cambios. Entonces, ahí, quizá la persona que te ayudó a facilitar el proceso de recuperar el amor, puede ayudarte un tiempo. Que usted vuelva a vivir en la misma casa con su ex, y que usted haya cambiado, y esté vibrando mejor, por supuesto que va a traer todo lo bueno a la relación, porque su ex vuelve a confiar, vuelve a tener fe, hay amor, hay conexión, usted cambió, pero también hay que estar alerta. En esto hay que estar muy consciente, que hay que estar alerta, de no volver uno a repetir patrones de conducta, aunque hayas hecho un proceso de sanación. Porque a veces las programaciones tóxicas de uno, o los pensamientos limitantes, o las maneras de ser que no son positivas, están muy arraigadas dentro de uno. Entonces, uno hizo un proceso de cambio, de sanación, pero todavía queda algo. Cuidado con ese algo que no vuelva a salir en este momento que los dos otra vez están conviviendo en el mismo hogar. Duermen juntos, hacen el amor, se levantan juntos por la mañana. Cuidado. Entonces, si alguien te ha facilitado el proceso, te ayudó un brujo, un yamán, una yamana, trabaja un tiempo más con la persona. No tanto en el aspecto mágico, sino en el aspecto psicológico, para que vayas acompañando. Para que te diga, no, cuidado con esto, no cometas este error. Para que siga más bien el proceso de sanación. No tanto la cuestión de la magia de los endulzamientos, la magia blanca, la magia para atraer, para recuperar el amor, porque el amor está. Lo que hay que hacer es no cometer errores. Bueno, esta es otra misión que hay que cumplir para que la relación funcione. Y de acá para adelante, en realidad, todos los días uno, de manera consciente, tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible con la pareja. Porque si uno descuida el amor y descuida la pareja, un día se va a terminar la relación. O se va a transformar en otro tipo de relación, no de amor. Entonces, en la vida uno tiene un propósito y va cumpliendo con etapas, va sanando, va evolucionando de la mano de tu pareja. Pero digamos que es un proceso activo la pareja. No es que uno pueda decir en un momento, bueno, a ver, trabajé con usted, don Rodrigo, recuperé el amor, hice algunos cambios en mí, volvimos a vivir juntos, ahí estuve consciente de lo que usted dice, de no cometer errores, todo fluyó, fantástico. Entonces ya está. No, no está. Después usted tiene que seguir de acá hasta el último día de vida, si es que va a estar con esta mujer o con este hombre, todos los días consciente de hacer las cosas bien. No digo de no cometer errores, porque todos cometemos errores, probablemente todos los días. Pero es un proceso dinámico la pareja. No es una cosa sólida que usted dice, bueno, ya está, lo resolví, no hay nada que aprender, ya estamos en un punto perfecto, maravilloso, fantástico, entonces es algo sólido. Eso no es sólido, todo está en un proceso de movimiento, de dinámica. Entonces todo el tiempo hay que elegir a la pareja. Tú te levantas por la mañana y sigues eligiendo a tu mujer o a tu esposo, a tu hombre, lo sigues eligiendo y sigues poniendo tu tiempo y tu energía para que todo funcione. Entonces en un recuperar el amor, para mí son estos tres pasos. Cambiar tú, ayudar a que la persona regrese y cuando están juntos no cometer errores. Son estas tres cosas que hay que hacer. Entonces la relación funciona y después va a depender de ustedes. Después va a depender de ustedes. Yo he visto infinidad de casos que se recupera el amor, que la persona cambia, van los dos a vivir juntos y una pequeña pelea por una tontería desata otra vez una catástrofe y una separación al mes. Lo he visto pero infinidad de veces. Entonces hay que estar atento también en los primeros tiempos especialmente. Hay que estar muy atento. Entonces si alguien te ayudó, seguí con esa persona. No tanto insistiendo con cuestiones mágicas como el endulzamiento, sino más bien en el acompañamiento, en la guía, más bien en eso. Y después va a depender de ustedes. Va a depender de ustedes. Si hay amor de verdad y tú has cambiado, tú estás mejor, la otra persona está mejor emocionalmente, energéticamente, las cosas tienen que funcionar, pero hay que estar atento a no cometer errores. Entonces no es solo en recuperar el amor que vuelva mi ex, como dice la gente todo el tiempo. No, yo quiero que vuelva mi ex y ya está. Y no le pido más. No, yo quiero que ella vuelva, que él vuelva. Eso no soluciona nada. La gente cree que soluciona. Si regresa tu ex y las cosas funcionan, es porque los dos estaban en sintonía, es porque los dos evolucionaron. Y quizá lo hicieron de manera natural, sin la intervención de un brujo, de un vidente, de un yamán, de una yamana, que por supuesto es el caso de mucha gente, que evoluciona, que al perder el amor se pone a pensar, a ver, yo me equivoqué en esto, en lo otro, estos errores no los tengo que cometer más. Pero evoluciona, no solo dice, me equivoqué y cambié. No sé, espero que se entienda el sentido de este video.